Marzo es el mes a San José, por eso a partir de hoy vamos a hacer los 30 días dedicados a San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna a mí. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Mes a San José Día tercero Ama el corazón sacratísimo de mi Hijo Jesús, océano de misericordia. Acércate a mí. Quiero darte mi abrazo. No estás solo. Hijo, así como custodié y protegí a María, la madre de Dios y madre tuya, y vigilé los pasos, el sueño de Jesús, el Hijo de Dios, te vigilo y te protejo a ti. Aquí, en mi taller, aprenderás lecciones que te servirán de ayuda en tu vida diaria. Hijo, hiciste bien en dejarlo todo para venir a mi humilde carpintería a recibir mis enseñanzas. Ama el corazón sacratísimo de mi Hijo Jesús, océano de misericordia para todas las almas. En el Sagrario podrás escuchar los latidos de su divino corazón. Adora el Sagrado Corazón de Jesús y repara por la ingratitud, el desdén y el desamor que recibe de las criaturas. Adora el Sagrado Corazón de Jesús y atiende a su pedido de amor. Reparar las injurias y desprecios a su corazón. El Padre Eterno me designó la gran misión de ser el padre adoptivo de su divino Hijo, de ser el esposo de la madre de Dios, encargo que quise cumplir fielmente hasta mi muerte. Tú, Hijo amado, sé dócil a las llamadas de Dios. Obra siempre de acuerdo a la divina voluntad. No vayas en contra de la corriente. En la medida que vivas el santo abandono, el Señor obrará prodigios en tu vida. Solo necesitas entregarte por completo a sus santos designios y verás cómo la misericordia de Dios será derramada sobre ti, como lluvia impetuosa cae sobre la tierra árida. Haz el firme propósito durante estos treinta días en que llegarás a mi humilde carpintería a acompañarme en honor a los treinta años que acompañé a Jesús en la tierra, de rendirle toda la gloria y la honra que el Hijo de Dios se merece. Trabaja arduamente en la adquisición de la virtud y serás santo. Recibirás el premio que Dios te tiene prometido. San José, el custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María, te da su bendición en este día. Amén.